¡Hola! Bienvenidos otra vez a otro devocional de Pensando a través de las Escrituras. Y hoy el devocional de alguna manera lo quiero dedicar a un grupo enorme de personas que son mis amigos. Y algunos de vosotros sois parte de ese grupo grande de amigos que Dios me ha dado. Algunos más cercanos que otros, pero todos de alguna manera u otra me han ayudado en mi caminar espiritual con el Señor y también en el trabajo de hacer su y cumplir su voluntad. Así que, con eso en mente, voy a leer un pasaje y el título hoy es Manos que ayudan. Voy a leer desde Éxodo, de Éxodo, capítulo 17, en el versículo 10 al 12. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¡Qué relato más interesante, ¿verdad? Ya lo creo. Y hay unas enseñanzas muy importantes en estos pocos versículos que hemos leído. Y vamos a ver un poco el trasfondo. Hay un milagro que está sucediendo ya en el valle. Josué, con unas personas que acaban de salir de Egipto, están venciendo contra un ejército preparado. Y todo esto sucede justo después del Éxodo. ¿Bien? Estamos en el capítulo 17 de Éxodo. El Éxodo sucedió en el 12, 13, 14. Así que lo único que ha pasado es que han pasado por el Mar Rojo. Han visto el maná. Han comido por primera vez el maná. Y Dios les ha provisto agua de la roca, ¿no? Cuando Moisés lo pegó. Entonces, aparte de eso, pues no hay más historia. Y ahora están luchando contra los amalecitas. ¿Quiénes son? Pues los amalecitas vienen del nieto de Esaú. ¿Bien? Y entonces, Dios, por el odio que ellos tenían hacia Israel, Dios los condenó a ser destruidos. Pero tardaron muchos años, muchos siglos, en desaparecer. De hecho, salen en la historia de Saúl, el rey. Y no vemos el final de ellos. El cumplimiento, digamos, de la profecía del Señor. Hasta el libro de Esther, con Amán y todo eso. Entonces, estuvieron mucho tiempo siendo enemigos de Israel. Pero bueno, Josué está en el valle. En algún momento, Josué, yo creo que se quedaría asombrado. Pero Josué se da cuenta de algo muy extraño. Y es que el desarrollo de su batalla con sus hombres contra Amalek, depende de lo que está sucediendo arriba en el monte. Porque él ve que cuando Israel va avanzando y atacando y ganando terreno, ahí está Moisés con sus manos en alto, de pie, además, en el monte, y se le puede ver, y todo va bien. Pero de pronto empiezan las cosas ahí un poco mal, empiezan a tener que retroceder, porque Amalek empieza a luchar con furia, y mira arriba y, yep, pero ¿qué le pasa a Moisés? Claro, a Moisés se le han cansado las manos y las tiene bajadas. Y cuando Moisés baja las manos, la batalla les va en contra. Y cuando las levanta, pues, empiezan a ganar los israelitas. Así que, claro, eso lo nota Josué, también Moisés lo está notando ahí arriba. Entonces, puedes imaginarte el esfuerzo que está intentando hacer para mantener, tú sabes lo que es intentar mantener la mano afuera, levantada así durante 10 minutos, eso se hace imposible, los brazos pesan mucho, y no se puede, no se puede mantener muy en alto. Entonces, eso es lo que está sucediendo con Moisés. Y, claro, se le están haciendo de plomo las manos y los brazos. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué esto? No podía Dios darle a Moisés, ya que de la misma manera que dio victoria en el valle, podía decir, vale, a Moisés le voy a dar un brazo de Superman y lo va a poder mantener en alto. Podía, no había ningún problema. Era fácil para el Señor hacer un milagro arriba o abajo. No había por qué no podía, pero sí había. Porque había una razón, una razón por la que el Señor quiso ligar la victoria con las manos de Moisés. ¿Qué podría ser? Bueno, pues la pista la encontramos inmediatamente cuando los compañeros que están con Moisés, Aarón y Ur, se les ocurre algo. Bueno, primero cogen una piedra y lo posicionan ahí y le pidan a Moisés que se sienta en la piedra. Y luego ellos se ponen uno a cada lado y simplemente sostienen las manos, los brazos. Nada del otro mundo, ¿verdad? Un niño podía encontrar esa solución. Pero el tema es que no es quién encontró la solución, ni siquiera es cuál es la solución. Hay algo más profundo. Y era que Dios quería enseñar una lección, una lección de amistad, de amigos. Y era que Moisés necesitaba ayuda. Josué necesitaba ayuda. Y el ejército y los compañeros de Moisés se necesitaban mutuamente. Israel necesitaba a Moisés. Moisés necesitaba a Israel para la victoria. Todos se necesitaban mutuamente. Y eso es muy importante. Josué no podía vencer solo. Ni el ejército, ni ninguno de ellos. Todos dependían los unos de los otros. Dios quería que la batalla se ganara, pero que se ganara por la cooperación y el trabajo mutuo de todos estos amigos, digamos. Y a lo largo de los siglos, el plan de Dios no ha cambiado. Todavía escoge a hombres y a mujeres para hacer su voluntad. Y luego también une compañeros, amigos, para que todos juntos colaboren y hagan su obra. Cuando ellos por fe unen sus fuerzas, la obra se hace, avanza, hay victoria. Rara vez es el plan de Dios que uno reciba o se lleve toda la victoria por uno solo, que sea llanero solitario. No, 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 no. No suele ser así. Casi nunca. Aunque sí es cierto que en este escenario humano, a veces el foco humano sí que brilla en una persona o en unas cuantas personas y parece que ellos se llevan la gloria. Pero en el día en que el foco divino nos muestre la situación entera, nos vamos a dar muy bien, claramente, cuenta de que aquí el único héroe es Dios. Él orquestó todo, lo arregló todo, y el único que merece la gloria y la honra es el Señor. Los demás éramos simplemente parte del, parte del plan, privilegiados en servir a Dios. Y yo pienso en nuestro ministerio aquí que el Señor nos ha dado y veo este mismo principio en nuestro ministerio que ya llevamos 30 años en esta región, aquí en el interior de la provincia. El Señor nos trajo en los años 90 nos trajo a la familia Álvarez, nos trajo a Cristina, nos trajo a la familia Black, nos trajo a los Wilkins, a Sara, a los Dodgens, a los Willys, y cada uno ha aportado en su tiempo a su manera lo que Dios ha querido y han sido manos que ayudaban a hacer la obra, a llevarla a cabo. Eso en un nivel ministerial, es que no se podría haber hecho de ninguna otra manera. el ministerio que hay hoy es o está es como es por todas esas manos que han ayudado. Y luego pienso a nivel personal. Hay también unos amigos muy importantes en mi vida que no he conocido, la mayoría de ellos no he conocido, algunos no puedo conocer porque han fallecido y otros pues porque es complicado verles. Pero yo pienso en autores de libros que han cambiado mi vida, que me han ayudado como J.I. Packer, como A.W. Tozer, como C.C. Lewis, como Ravi Zacharias, como Zimbala, como MacArthur y otros, muchos, y vosotros también habéis leído libros que os han sido de gran bendición. Estos son manos de amigos que han ayudado y y han fortalecido nuestra fe y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Ya lo creo yo y gracias al Señor muchas veces estoy leyendo uno de estos libros y y paro y oro y digo Señor gracias por ayudarle a escribir este libro que bueno está está siendo para mi vida espiritual. luego pienso en Ayerdi en el caserío Ayerdi y los ministerios que hemos llevado allá a lo largo de los años y que están todavía en vigor aunque en estos momentos por la coronavirus no tenemos mucha actividad allí pero sabéis que tengo una lista de más de 840 nombres de personas que han venido a Ayerdi a trabajar ayudar manos que han ayudado en la obra gracias a Dios que tremenda que tremenda historia entonces es una ley fundamental del avance espiritual que Dios usa y obra a través de muchas manos y de otras personas amigos y amigas mira alrededor tuyo seguro que lo encontrarás también tú estás donde estás hoy espiritualmente porque ha habido quienes han venido de parte del Señor y te han ayudado a llegar a donde estás hoy espiritualmente da gracias a Dios por esas personas y si tienes la oportunidad dales gracias a ellos también bien bueno vamos a orar padre celestial te alabo por tu sabiduría la muestras constantemente al unir tus hijos para hacer tu ministerio recuérdame siempre que las manos empezarán a pesar mucho y las batallas se perderán si intento hacer las cosas yo solo gracias por tantos compañeros tanto los cercanos como los lejanos que forman parte de ese ejército que me ayuda a hacer tu voluntad amén de ese ejército que me ayuda a hacer